20. De cómo Gorri comprendió que era irse al cielo. Cuando el tío Julio regresó a casa, los niños estaban acostados. La tía Petra le esperaba en la cocina, ansiosa por recibir las noticias que traía con la esperanza de que fuesen buenas. Pero le bastó ver la cara para saber que los peores presagios se habían cumplido. Y a pesar de que Paca se encontraba bien y con muchas posibilidades de salir adelante, lo sucedido con Andoni por inesperado y repentino les había conmocionado a todos, sumiéndolos en la más profunda tristeza. Excepto Julio, el resto de la familia se había quedado velando el cuerpo hasta el día siguiente en que se celebraría el entierro en el pueblo. Julio se había responsabilizado de avisar a los familiares, amigos y a Donostia para que hiciese los preparativos y dispusiese todo para las cinco de la tarde. Como si intuyese lo ocurrido, Tute aullaba en la calle y despertaba de su sueño nocturno a todo el vecindario. Así que el tío Julio decidió soltarlo. Tute, al verse libre, corrió hacia la cochera buscando el camión y a su amo, sin encontrar ni al uno ni al otro. Se pasó toda la noche mirando al fondo, donde la carretera se pierde en la cuesta de Moñete. Julio no consiguió conciliar el sueño y cuando a las ocho oyó aullar la sirena de la fábrica llamando a los obreros, se preparó y acudió como uno más de ellos para informar a Poca Leche de la situación. Poca Leche se mostró realmente afectado a pesar de la envidia que le había tenido al finado y se lamentó en su fuero interno de no haber sido más condescendiente y cercano mientras pudo. Pero sabía que ya era demasiado tarde y que aquello era un error imposible de subsanar. Cuando Julio desapareció camino de la casa parroquial, Poca Leche fue en busca de José del Reo para informarle de lo sucedido y de que, desde ese momento, sería cargo del servicio de transporte del carbón desde la venta de Zumbel. Don Ostia, no por acostumbrado a bodas, bautizos, comuniones y funerales, dejó de mostrar su abatimiento al conocer la noticia. Andoni había sido para él un buen cristiano que había educado a su familia en los valores de la Santa Madre Iglesia y le estaba muy agradecido. Su pérdida, de un modo tan fulminante, le produjo una gran congoja por el vértigo que le causaba comprobar la futilidad de la vida, lo que, con lágrimas y un evidente nudo en la garganta, le transmitió a Julio. A lo largo de tal mañana, Julio se dedicó a informar a amigos y familiares de lo sucedido. Desde la radio, en las necrológicas que todo el mundo escuchaba a diario, dijeron el nombre de Andoni y la noticia se corrió como pólvora por toda la provincia, de modo que comenzaron a aparecer conocidos por la casa para darle el pésame desde varias horas antes de celebrarse el funeral. Al ver aparecer gente de negro riguroso con caras serias, Gorri no entendía lo que estaba pasando. Se encontraba desconcertado y decidió buscar la compañía de Tute para compartir un trozo de pan con chocolate. Pero no lo encontró en su sitio, y se sentó solo en las escaleras de la huerta de delante cuando llegó Mateo con toda la familia, que venían de velar el cuerpo, con la intención de prepararse para el funeral. Al verlos, Gorri se alegró, pero no encontró la acogida que esperaba. —Papá, ¿qué pasa? —preguntó desconcertado. —Pues pasa que el abuelo ha subido al cielo —contestó Pachi sin encontrar una respuesta mejor. —¿Al cielo? —preguntó de nuevo Gorri, para quien lo de subir al cielo no era un concepto comprensible. —En el cielo no puedes estar, te caerías —decía mirando a lo alto. —Así es, hijo —contestó Pachi sonriendo ante la ocurrencia tan lógica de Gorri. —Entonces, ¿cómo puede estar el abuelo en el cielo? —volvió a preguntar Gorri. —Mira, el cuerpo de las personas es como una jaula donde hay un pajarito encerrado. Con el paso del tiempo, las enfermedades o los accidentes, la jaula se estropea y se rompe, y el pajarito sale libre hacia el cielo, en libertad. Y por eso se dice que cuando un cuerpo se muere, el espíritu, que es el pajarito que está dentro, queda libre y vuela hacia el cielo —explicó Pachi intentando hacer comprensible lo incomprensible. —¡Ah! Entonces ahora el abuelo es un pajarito —dijo Gorri mirando hacia arriba, buscando a su abuelo entre los pajaritos. La abuela entró sola en la cocina mientras los demás se habían ido a sus casas a prepararse. Se sentó en el sofá de orejas recuperado del palacio. Y al momento, Moose se puso sobre su regazo. En el cenicero, medio puro descansaba, y la abuela se lo llevó a la boca, lo encendió y se lo fumó saboreándolo sin prisas. Sabía que era el último puro que se iba a fumar en el resto de su vida. A las cinco de la tarde, todos estaban en la iglesia. A pesar de ser laborable, no cabían y el pórtico estaba atestado. Cuando llegó el coche fúnebre, compañeros de trabajo, concejales y familiares, entre los que se encontraban Pocaleche, José Valdelreo, Mateo, el Riojano y Pachi, cogieron el féretro a hombros y lo llevaron hasta el altar, donde esperaba Donostia, quien ofició la misa funeral de cuerpo presente. En las primeras filas, las embarazadas Cari y Edurne no se soltaron la mano ni un solo momento. A su lado, la abuela, con una gran dignidad, siguiendo la ceremonia, y en la misma fila, las hermanas de Pachi. En el lado de los hombres, Pachi con Gochi, el Riojano y Julio, uno de los más afectados, que no podía reprimir su inmenso dolor. La tía Petra se había quedado en casa al cargo de Gorri y de Isu. La ceremonia fue larga. Donostia dedicó un extenso sermón a ensalzar los valores del finado y la comunión se alargó más de lo habitual, ya que pasaron por el altar todos y cada uno de los asistentes como muestra de respeto al abuelo y a su familia. Concluida la ceremonia, los mismos que habían entrado al féretro lo sacaron del templo y lo colocaron sobre el carro tirado por dos bueyes que se solía utilizar para estos actos y que era propiedad del vecino nuevo. La larga comitiva se dispuso detrás del carro, al que siguieron por la cuesta de Andramari hasta llegar al cementerio, donde en la misma sepultura en la que descansaban el niño muerto el año de la gripe, Esperancita, y Andoni, el hijo muerto en la batalla del Ebro, ahora reposaba también Andoni padre. Cuando la abuela besó el trozo de tierra que tiró sobre el féretro antes de ser cubierto, le dijo un hasta luego, como si ya no tuviese fuerzas para seguir sola adelante. Al terminar la ceremonia, todos bajaron y se dispersaron por las calles del pueblo mientras anochecía. Para Gorri, el final de aquel día le pareció un final de fiesta. Gentes venidas de varios lugares se reunieron en la casa de los abuelos. Muchos de ellos hacía tiempo que no se veían y, a pesar de lo luctuoso del acontecimiento, se alegraban de encontrarse y de ponerse al día mientras mojaban sus gaznates con vino de Rioja de la tienda del Riojano, abundante embutido y pan de hogaza, todo de la misma tienda. Con tanta gente en casa, Gorri estaba alegre y no perdía oportunidad de tomar jamón y aguavinito y les explicaba, a quien quisiera oírle, que ahora el abuelo era un pajarito que volaba por el cielo y que desde allí veía lo que todos hacían. Varias veces salió Gorri a compartir su jamón con Tute, pero Tute seguía sin dar señales de vida. Nadie lo había visto en todo el día. Tute, al ver que amanecía y el camión no había aparecido, se fue hasta la cuesta de Moñete y esperó pacientes sin obtener resultados. Así que decidió seguir el rastro del camión y de su carbón vegetal. Olfateando el suelo, llegó al Ventorro, donde pudo hacerse con unos curruscos de pan, pero no se detuvo y siguió olfateando la carretera. Se dirigió a Olaza Gutía y luego a Alsasua. Allí hizo noche y consiguió que la caridad de un niño le alimentase con su bocadillo. A la mañana siguiente continuó con su tarea sin desfallecer, hasta que a media tarde encontró los restos del camión accidentado y la sangre de Andoni seca sobre el barro. Allí escarbó y se hizo un lecho donde se acurrucó y estuvo dos días sin moverse. Cuando pasó por la carretera el camión de José Valdelreo, cargado de carbón vegetal, saltó de su lecho y lo siguió, ladrándole con todas sus fuerzas. Luego caminó bajo la lluvia hasta estar de nuevo en Alsasua. El mismo niño le volvió a alimentar con su bocadillo. A la mañana siguiente, con las primeras luces, tú te puso camino a casa. Llegó a media tarde exhausto, debilitado y muy triste. No había nadie y entró hasta la cocina. Munus, al verlo, casi tuvo un infarto. Sucio, desnutrido y muy cansado, se subió encima del sofá de orejas del abuelo y se enroscó sobre sí mismo. Munus se acercó con cautela y lo estuvo observando durante un buen rato, tocándole con su patita, pero sin obtener ninguna respuesta hasta que decidió acurrucarse junto a Tute para darle calor y ver si reaccionaba. La abuela con Gorri y con Isu en su cochecito volvían de dejar flores en el cementerio cuando se encontraron con la escena de Tute y Munus subidos en el sillón de orejas, acurrucados el uno junto al otro. Por el aspecto de Tute, la abuela enseguida comprendió que se sentía mal y decidió dejarlo donde estaba, procurándole comida y agua que Tute no probó. Tute, tienes que comer, le decía la abuela. Yo también me encuentro mal y muy triste, pero la vida continúa y otras personas nos necesitan, como Gorri o como Isu. Te tienes que poner bueno para estar con ellos. El abuelo es un pajarito, le decía Gorri. Tienes que salir a tu caseta para verlo volar y pasearemos juntos por el Alto de San Juan, como hacíamos con el abuelo. Tute no reaccionaba. Solo dormía hora tras hora sin mover un solo de sus músculos. A pesar de que Gorri lo animaba, a pesar de que Munus se pasaba el día a su lado acurrucado junto a él, a pesar de que la abuela le preparaba los mejores manjares, a pesar de todo, Tute solo abría sus ojos tristes de vez en cuando hasta que dejó de abrirlos y hasta que dejó de respirar, convirtiéndose en otro pajarito que se fue a volar junto al abuelo. La abuela quería ir al lugar donde había ocurrido el accidente. Como le hubiese gustado ir al lugar donde su hijo Andoni perdió la vida en la batalla del Ebro, para dejar un ramo de flores, incluso colocar una pequeña cruz de madera y rezar unas oraciones. Pachi en el taller de mantenimiento preparó la pequeña cruz y el ramo lo hizo la abuela con unas cuantas rosas cogidas de las que siempre tenía plantadas enfrente de la casa. Coincidió que el día en que habían previsto hacer la peregrinación al lugar donde el abuelo perdió la vida, se produjo la muerte de Tute. Y como había que enterrarlo, se decidió hacerlo en el lugar en el que tenían previsto colocar la cruz y el ramo de flores. Así que la abuela, Cari, Julio, Petra y Pachi se acercaron al puerto de Lizarra en la goite de Mateo y accedieron a los restos del camión quemado y del rastro dejado en su caída, donde dedujeron lo que podía haber sucedido y la secuencia de los hechos. Aún quedaban algunos pequeños rastros de sangre en unas piedras junto a un nicho escarbado que contenía abundante pelo del mismo color que el de Tute, de lo que dedujeron que podía haber estado allí buscando al abuelo. Así que la abuela decidió que aquel era un buen lugar para cavar su tumba, colocar la cruz, dejar el ramo de flores y rezar unas oraciones. Lo que hicieron con diligencia y respeto, tras lo cual la comitiva regresó al pueblo en absoluto silencio. Cada mañana a las ocho pasaba junto a la casa el camión de José Valdelreo camino de la venta de zumbel a cargar carbón vegetal y cada tarde a las dos regresaba camino de la fábrica a descargar. El jueves en el pleno del ayuntamiento los concejales discutían y poca leche seguía proponiendo fantasías imposibles. Los fines de semana todos comían en casa de la abuela y Cari y Edurne se contaban la evolución de sus embarazos, lo que sentían, el miedo al parto, si tendrían más hijos o no, si sería niño o niña. Pachi visitaba con frecuencia a Paca, que se iba restableciendo adecuadamente. El tumor era benigno y la esperanza volvió a sus vidas. Corri quería ir siempre a la capital, a ver la vida sobre una pared, saludar a los desconocidos y comer jamón en el Felipe y luego contarle a su hermana, como el abuelo le había enseñado, historias a Isu que se reía cada vez que lo veía. A menudo Mus iba a la caseta de Tute y se acurrucaba en su interior y Julio siguió llevando mineral de hierro desde la estación a la fábrica. La vida seguía su curso mientras los pajaritos desde el cielo lo observaban, vigilando de cerca la de aquellos a los que más querían. ¡Ping! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!